Está en línea el diputado nacional Gerardo Milman. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Gerardo, bueno, en las últimas horas, Patricia Bullrich, líder de la facción del PRO en la que vos militás políticamente, quedó en el centro de la escena. Yo escribí ayer para Mendoza Online sobre este tema, con algunas peculiaridades, pero por la noche, en los programas de la televisión de Buenos Aires, se insistía en decir que el comunicado había sido escrito en la computadora de Patricia, es decir, que Patricia literalmente había escrito y participado de aquello que horas después rechazaba como metodología al respecto de la cuestión de las decisiones políticas del sector. A ver, José Luis, primero lo de facción, pero no me cae muy simpático. Bueno, pero eso no me equivoco. Sector, grupo, perdoname, no quiero ofender a nadie, que yo me parece... No, 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 lo corrijo para que se entienda bien. Grupo político. No, no me ofende, pero digo, en el sector donde participan y nos conduce, Patricia. Es cierto lo de la computadora, digamos, ella llegó tarde a la reunión, que venía de Estados Unidos, de estar en una conferencia contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y eso la demoró, y llegó tarde, cuando llegó tomó nota de cuál había sido la discusión, y dijo que quería participar, y entonces le negaron la participación, diciendo que ya era la decisión tomada, y a la hora de producirse el comunicado, que incluía dos cosas, básicamente, un respaldo al presidente del radicalismo, Gerardo Morales, que había sido fruto de versiones vinculadas a una operación transaccional respecto al Consejo de la Magistratura, que Gerardo había aclarado, y concierto el apoyo de todos, se vino la redacción respecto a la discusión que habían tenido con Javier Milei, en la cual ella no había participado. En general, ella siempre va con su computadora, y además de ser la presidenta del PRO, se constituye como una especie de escriba, digamos, de las reuniones, lo hace habitualmente, no en esta reunión, y bueno, y cuando ella se puso a escribir el comunicado, intentó que no figurara, que no coincidía con que figurara el comunicado, no por Javier Milei en particular, sino por la oportunidad de discutir una política de alianzas un año y medio antes, digamos, cuando la energía tiene que estar puesta en hacer programas y hacer propuestas a una sociedad que está sufriendo muchísimo, que vamos a tener un 6% de inflación nuevamente en el mes que pasó, chicos que no han vuelto a la escuela después de la cuarentena, el tema de la inseguridad, muchos duermes en el país, y otros tantos temas, entonces, que la energía tenía que estar puesta en otro lado, y no en la política de alianzas, que se tiene que resolver dentro de un año y cuatro meses, cuando se va a hacer la elección. Y ahí, mientras se redactaba el comunicado, y ella intentó dar ese debate, le dijeron, no, acá lo que se resolvió es que tiene que estar el nombre de mi ley, y bueno, ella, como te dije antes, hace siempre ese trabajo, y por más que no tuviera una opinión coincidente, ella es la parte importante, la presidenta de uno de los partidos importantes de Juntos por el Cambio, más allá de su opinión, y siempre está comprometida con escribir los comunicados de Juntos por el Cambio, independientemente de su opinión, acató la decisión mayoritaria que se había tomado, aún en contra de su propia voluntad. Bien, bueno, qué sé yo, me parece que queda ahí todo esto en una suerte de entredicho que habla también de la tensión que hay con Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, nada, me parece que es todo un tema complejo que da para comidilla, periódicamente, lamentablemente, en más de un sentido, ¿no? Así que bueno. Bueno, yo creo que acá, insisto, desde nuestra perspectiva, la energía del ímpetu tiene que estar expuesto en un programa de gobierno para sacar a la Argentina de la decadencia y ver los aciertos que tuvo nuestro gobierno y los errores que tuvo nuestro gobierno, cómo corregirlos. Se han profundizado la decadencia durante los años y medio de gestión de los Fernández y creemos que es un gobierno que lamentablemente no tiene destino y la sociedad lo está sufriendo y eso hace que casi una exigencia por parte de la sociedad que esté mirando más a la oposición, a Juntos por el Cambio, que al propio gobierno. Uno lo ve fracturado, lo ve sin rumbo y bueno, entonces hay como una demanda de adelantamiento de liderazgo, de propuestas, a pesar de que institucionalmente la Argentina tiene una ley de paso que en agosto se van a resolver los candidatos y que en octubre los argentinos elegiremos un nuevo presidente. Por lo tanto, nosotros consideramos un error intentar posicionar candidaturas y trabajar como candidatos en este momento, creemos que hay que hacer otra cosa, pero bueno, son miradas y opiniones y obviamente cada uno tiene la libertad de hacer lo que le parezca. No, está bien, decime, sé que están funcionando y que están armando equipos de análisis y debate de las cuestiones de un futuro hipotético gobierno, digo hipotético en el sentido que todavía hay que ir, como decís vos, todo lo que dijiste vos, después hay que ir y votar, ¿no? Ya veremos qué decide la sociedad argentina en su conjunto al respecto. Pero, porque también hay muchos reclamos de ese tipo, ¿no? El sector de ustedes entiendo que está reuniendo intelectuales, economistas, que están debatiendo estas cuestiones. Sí, nosotros estamos recolectando opiniones, programas, propuestas para cada uno de los problemas que entendemos que son centrales en la Argentina. Hace falta una reforma de dispositivos, discutir la cuestión laboral, discutir la cuestión previsional, la del empleo, los planes sociales, la de la inflación, las monedas, el gasto público, digamos, el arte evidente que estos son problemas que la Argentina necesita discutir en un próximo gobierno. Y, bueno, ¿y cómo se inserta la Argentina en el mundo? Digamos, porque el mundo, lamentablemente, porque es fruto de la invasión rusa a Ucrania, que se lleva muchas vidas, le está dando una oportunidad única a la Argentina, porque han subido muchísimo los precios de los alimentos, y la Argentina es una fábrica de alimentos. A veces decimos mal que la Argentina puede producir alimentos para 500 millones de habitantes, lo que la Argentina hoy hace es producir alimentos para animales, que generan proteínas en otros países, y eso se constituye en alimentos para personas. Lo que deberíamos pensar es cómo hacemos para que esas proteínas se desarrollen en la Argentina, generen más valor agregado y más mano de obra, empleo en definitiva para los argentinos. Si vos verás, por ejemplo, de los 10, 11 unicornios, que son las empresas de mayor creatividad, de software de la Argentina, 5 o 6 son, de América, perdón, 5 o 6 son argentinas. Son empresas que pueden, por su tipo de trabajo, tributar en Japón, en Montevideo, en Nueva York. Y, bueno, tenemos que generar los incentivos para que tributen en la Argentina y que den trabajo de calidad en la Argentina. Lo mismo ocurre con la energía, digamos. La Argentina tiene la tercera reserva mundial de gas, sin embargo, hoy la Argentina necesita importar gas para nuestro propio consumo, cuando podríamos estar exportando a un precio absolutamente inédito. Me permito, en este sentido, agregarte algo. A ver, porque me parece a mí que es una responsabilidad decirlo. Cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, Argentina tenía 7.000 millones abajo de pérdida en pago de dólares por importación de combustible, que en realidad es una cuenta que da más alta. Cuando termina el gobierno, no solo se había logrado ordenar el autoabastecimiento, sino que se habían hecho las dos primeras exportaciones de GLP. Lo primero que hicieron fue demoler todo eso. Y sí, y se hizo con un gran esfuerzo de los ciudadanos argentinos, porque recordemos que el aumento de tarifas no fue para nada simpático. No, claro. Y probablemente haya sido uno de los factores que nos hizo el presidente Macri para dar la elección, digamos, haya decidido de manera profunda. Pero la verdad es que habíamos logrado reconvertir la matriz energética y salir del lugar del país importador al país importador. Bueno, este gobierno ha hecho otra vez lo mismo y hemos evolucionado nuevamente y volvemos a ser un país importador. Y encima ahora, no solo que somos un país importador, sino que no tenemos las víctimas para importar a los precios internacionales y corremos riesgo de que no solo no podamos importar, sino que nos quedemos sin gas. Entonces, bueno, hay una serie de oportunidades que, obvio, requieren sacrificio de la Argentina. Nosotros queremos construir una esperanza en función de bases racionales. Porque hay otras propuestas que construyen ilusiones, que son respuestas mágicas. Entonces, eso es una diferencia importante. Pero la verdad es que creemos que la Argentina tiene una gran oportunidad y que, junto con el cambio, nosotros como sector, junto con el cambio, queremos aportar en función de las ideas y de las ideas para que la Argentina pueda revertir en una situación dramática donde los salarios se han depreciado, las jubilaciones... Han implosionado el valor de la moneda. A partir de ahí está todo... Han hecho pelota una vez más el valor del peso argentino. Pero ya han hecho pelota, en definitiva, porque, digamos, ningún sistema... Obviamente que los argentinos no confiamos en el peso, digamos, y es una realidad. Y no por burros, sino porque han pasado tantas cosas cuando el Estado metiéndose a confiscar los pesos, que es razonable que culturalmente los argentinos desprecien su propia moneda. Pero también es cierto que podemos tener la moneda que tengamos. Si no resolvemos el problema de gastar más de lo que realmente tenemos, no va a haber moneda que aguante. Y bueno, para eso hay que ser muy claro, muy preciso y también muy ahogaz y tener mucho coraje cívico para hacerlo. Te agradezco, como siempre, Gerardo. Que tengas un buen día. Gracias. A vos, José. Bueno, 8 y 19 minutos. Gerardo Milma, que forma parte de un sector donde no le gusta la palabra facción. Son facciones. No tiene nada de malo. Bueno, tiene una memorabilia compleja.